La comunicadora social fundó junto con su esposa Lina Bravo la organización It Gets Better Colombia, un lugar de apoyo a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, que funciona a través de varios programas. Daniela Villegas fue panelista en 2017 en el foro LGBTQ+, de One Young World. Cortesía aunque falta un largo camino para lograr que Colombia sea un lugar según Villegas, la misión de esta organización es el segundo pilar está enfocado hacia los talleres educativos, cuyo objetivo es sensibilizar, en términos de diversidad e inclusión, a grandes instituciones como lo son empresas y universidades, mientras que el tercero, y al que Villegas denomina han sido innumerables las veces en las que una persona la ignorancia, las estigmatizaciones erróneas y la violencia a la que ha estado sometida la comunidad han sido el motor de varias como parte de sus actividades y en el marco de la celebración del, es una alianza en la que buscamos sumar esfuerzos para contribuir al crecimiento de nuestro programa de la hora segura, PopSockets a nivel global, busca a través de sus acciones visibilizar y fortalecer el mensaje y misión de según Villegas, los procesos de autorreconocimiento en personas LGBTQ+, la mayoría de veces traen como consecuencia trastornos de ansiedad, estrés o depresión. Las estadísticas dicen que cerca de la mitad de las personas trans han pensado en quitarse la vida y para personas con orientaciones sexuales diversas el reporte de depresión es del más allá de las instituciones, Villegas piensa desde la individualidad sobre cómo entender que el género y la sexualidad son un asunto privado que no le compete a nadie más sino a la persona que lo vive. Me parece que entenderlo, respetarlo y aceptarlo desde esta mirada da pie a qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!